¿Cómo andás Cristian? Buen día a ustedes, a toda la audiencia de la radio y del canal. Habíamos hecho un concurso muy sencillo para el Día del Ambiente, para el 5 de junio, que consistía simplemente en que nos acercaran un video de no mayor a 59 segundos, un minuto, trabajando alguna propuesta desde lo ambiental, manifestando una problemática y haciendo alguna propuesta de cambio, y bueno, elegimos en dos categorías, de 13 a 17, y mayores de 18 o mayores, y bueno, elegimos en las dos categorías, un primero y un segundo puesto, y como bien vos decías, en un acto sencillito, recién hicimos entrega del premio. Los premios para los primeros puestos son 7.000 pesos para cada grupo, y para los segundos puestos, 5.000 pesos. Y además se le entregó un certificado con los nombres de los participantes y un regalito de unas remeras y unos gorritos. Está muy bien. Bueno, Guido, por otro lado, frente a los establecimientos educativos, nos vas a precisar bien, se han visto corazones metálicos, es decir, construcciones metálicas con forma de corazón, pintados de rojo, y son para el depósito de tapitas, ¿no? Sí, sí, bueno, eso surge a partir de la ordenanza 2029, que bueno, que lo que establece es que se instalen dos de estas estructuras con forma de corazón, uno en Plaza San Martín y uno en Plaza Moreno, con el objetivo de juntar tapitas plásticas para después ser, no es cierto, enviadas, donadas al Hospital Garrahan de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, a partir de esta ordenanza, que bueno, que se empezó a trabajar con la construcción de los corazones, nos llegan, por ejemplo, solicitudes de escuelas, a mí particularmente en la Escuela 29, en la que me pedían si era posible que les construyamos, que les entreguemos una de estas estructuras metálicas. Después el secretario de Obras Públicas, Adolfo Viola, también le llegó de otras instituciones, entonces lo que decidimos fue, junto con esos dos que iban a ir a las plazas, construir cinco más para instalarlo, algunos frente a instituciones, y después, por ejemplo, en otros medios equidistantes, entre dos instituciones educativas, como es el caso, por ejemplo, de Escuela 40 y el Instituto Comercial, que van a compartir uno, y bueno, la idea es de que la Escuela 111, por ejemplo, trabajen junto con el de la Placita, San Martín, así que va a haber siete de estos corazones distribuidos en distintos lugares de nuestra ciudad, cercanos a las instituciones educativas y en las plazas, con el objetivo de juntar estas tapitas que posteriormente van a ser donadas al Garrahan. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Guido, entonces, la gente, porque claro, los puntos limpios ya por ahí va un poco de tapita, ¿no?, con las botellas que depositan. Sí, 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 el punto limpio es el nexo que hay entre los vecinos y el área de ambiente. Está bien. Sí, nosotros en estos diez años que lleva funcionando el área, diez casi once, se han recuperado y comercializado toneladas de tapitas, muchos, muchos kilos, porque, como decís vos, generalmente el vecino lleva la botella ya tapada o incluso también hasta muchas veces nos depositan bolsas con tapitas. El punto limpio es el lugar donde el vecino puede tirar todo lo que es reciclable de su casa, puede tirarlo todo ahí, que después se procesa en la planta de valoración y se comercializa. Esta es otra forma también, a través de estos corazones metálicos, es otra manera también de uno de tener un nexo con el vecino y también de trabajar la cuestión ambiental proponiendo la recuperación puntualmente de tapitas, ¿sí? Pero bueno, sí, es verdad que en los puntos limpios los vecinos también pueden tirar esos o cualquier otro residuo reciclable, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, Guido, y en lo demás se está trabajando bien, ¿cómo viene todo el servicio y el laburo de chipeo de ramas y demás? Después de lo que fue el cambio de concesión, ¿sigue funcionando todo normalmente? Sí, 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 la verdad que se trabaja bien, por ahí, bueno, costó el primer tiempo nomás de readaptación, ¿no es cierto?, de volver a arrancar un poquito, no de cero, pero sí, tal vez la empresa desconociendo algunos aspectos del trabajo, pero la verdad que sí, ya volvió todo a la normalidad, el servicio se brinda de manera correcta, la empresa está realizando tanto la recolección del residuo domiciliario con el camión compactador, como después la recolección de los voluminosos, que lo hace de manera diferenciada, por eso aprovecho la oportunidad para pedirle a los vecinos que todo lo que sea nos pasa, que junto con las hojas o con el pasto nos mezclan otros residuos y recordarle que el camión que caja abierta recolecta todo por separado. Recordarle a la gente que no mezcle, ¿no es cierto?, que no mezcle lo inorgánico con las hojas y ramas, ¿no es cierto?, y es delicado el tema de las ramas, de no mezclar elementos que puedan romper la chipeadora, eso es complejísimo. Sí, en el punto de lo que es ramas, por ejemplo, no pasa nada si el vecino nos pone una rama con otro residuo al lado, porque nosotros lo vamos a ver. Lo que es peligroso con las ramas muchas veces, cuando son árboles de muchos años que tienen tal vez un clavo incrustado, un alambre incrustado, que el árbol lo ha de alguna manera absorbido, ahí está el problema de rotura de lo que es la chipeadora, pero si el vecino va a sacar ramas de una poda frente a su domicilio, no hay problema si lo deja ahí. Es mucho más fácil para nosotros, para el servicio, que no esté todo mezclado porque es un doble trabajo, si el vecino lo saca que saque la rama por un lado, si tiene, no sé, una caja de cartón con otro residuo que la deja al costado, y como te decía anteriormente, lo que sean hojas y pasto cortado, que lo embolsen si lo quieren embolsar, es mejor para retirarlo, pero sin mezclarlo con ningún otro residuo. Porque eso va a compostaje, entonces si nosotros lo llevamos a compostaje y hay bolsitas o hay latitas o botellas, la verdad que nos recontra complica el trabajo, es un doble esfuerzo para nosotros, y esos materiales no se degradan, hay que sí o sí juntarlos porque no se degradan. La última, Guido, ¿qué se hace con todo el chip que sale de las ramas? Mirá, en este momento está usando una parte del vivero municipal para lo que es mejora de tierra, hemos usado gran cantidad ahí en el predio de frente al corralón Florentino Chaulet, ahí donde depositamos los residuos voluminosos en algún momento para afirmar caminos, hemos ido usando bastante, no es que lo dejamos afirmado con eso, después se le pone algún árido, pero al principio funciona perfecto. También estamos dejando para que se composte, además, y bueno, algunos particulares que nos han solicitado hemos entregado algún poco de chip, pero hasta ahora es eso, nada más. Gracias, Guido. No, gracias a ustedes por el espacio.